y el chuma tirando, tirando cotorreo porque se acaban de reencontrar acá en los estados, estamos unidos digan algo muchachos, no, no pongo que quieras, no puedes, Edomar, Pantera, Joselo es ok, es ok, que les comentas Joselo aquí en la raza que hay que comentarles, mentiras o verdades el torombolo no puede hablar, no podrá pasar lo mismo con la chepa para que algún día deje de abrir tanto el hocico, el pendejo, no mamen y luego dice, dinos algo, Joselo, unos Joselito y los otros Joselo, no mamen dice, que les cuento, verdades o mentiras, wey, cuáles verdades, tú nunca has contado verdades, wey lo tuyo es pura mentira, todo lo que haces, todo lo que haces, cabrón así que no vengas con mamada, y hay algo que me contaron, wey pero no lo puedo contar porque me lo contó un amigo muy cercano pero, wey, ya no quieren trabajar contigo, cabrón y me dijeron, es que ya nos dimos cuenta por qué la gente odia tanto este pendejo así que, wey, ya mucha gente tampoco quiere trabajar contigo y no es exactamente promotor, wey, es otra cosa pero ya no quieren, porque eres un arrogante, un prepotente un altanero, un presumido, un mamón, un mentiroso hasta ahí le dejo porque ya me cansé bueno, chingas a tu madre, wey pero esa noticia estuvo muy buena, cabrón y viene de, o sea, me lo dijo personalmente la persona la persona as Y plan chingas 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 chingas